Este domingo en Hablemos de Cooperativismo vamos a conocer acerca de la Convención de Criminología y Criminalística que se va a realizar en la ciudad de Quito. Vamos a continuar estudiando el proyecto GIF. Socios de CoopCentro nos visitan para dar testimonios de la cooperativa CoopCentro. Muchos temas más aquí por RTU.